Buenas tardes mi raza, ¿cómo estamos? Aquí su servidor Víctor Bugarín. Un saludo para todos mis amigos de Sinaloa y Mazatlán. Con este anuncio que por cosas personales no vamos a poder asistir al compromiso de hoy. Pero va a jugar Cristian contra La Bonita. Yo hablé con Don Javier de Palenque, Las Vegas y hablamos con La Bonita. Y la verdad se portaron muy finos. Vamos a posponer el compromiso para el día 10 de abril. El día 9 va a haber una cuartelola de $2.50. El día 10 vamos a jugar el compromiso y aparte un débil de $30. Y al siguiente día va a haber una sextorola de $200. Así que muchas gracias compañeros. Como les digo, yo no pude asistir. Les pido una disculpa si hubo gente que iba a ir a verme jugar. Fueron cosas que estuvieron fuera de mi control. Aquí ando ahorita en California ahorita. Pero pues ahí estamos compañeros para ir para la próxima, para el día 10 de abril. Ahí estamos. Dios me lo bendiga a todos compañeros. Un saludo al Partido La Bonita y a Cristian y amigo Javier de Palenque, Las Vegas. Y que ganen mejor el día de hoy. Gracias compañeros.